Después de la tormenta sale el arco iris Llenen los colores de la navidad De todos los lugares viene nuestra gente A pasarla juntos y a tu familia Trateo por las calles la gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces de toda la ciudad Vamos a celebrar que ya llegó la navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la navidad En pelea que ayer lloramos pero nos levantamos Y vamos juntos a cantar Feliz Navidad Ya veo por las calles la gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces Se apagan las luces Se encienden las luces De toda la ciudad Vamos a celebrar que ya llegó la navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la felicidad En pelea que ayer lloramos pero nos levantamos Y vamos juntos a cantar Puerto Rico es Puerto Rico A donde voy siempre lo explico Son las mejores navidades Si no me creen darte un palo de coquito Las navidades más largas del mundo Las navidades más lindas del mundo Las navidades más largas del mundo Las tenemos acá Las navidades más largas del mundo, las navidades más lindas del mundo, las navidades más largas del mundo las tenemos acá Vamos a celebrar que ya llegó la navidad, vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la navidad, es verdad que ayer lloramos pero nos levantamos y vamos juntos a cantar Vamos a celebrar que ya llegó la navidad, Ozuna, Chris Jedi, Cable Music, generación escogida, es verdad que ayer Cristian Nieves, Dimalogui, Cristian Nieves Cristian Nieves, Cristian Nieves Nadeo por las calles, la gente sonriendo, todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces, se encienden las luces, se encienden las luces Toda la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!